Súbame el arario Tráeme el alcohol Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a untarle el hondo y el sol Súbame el arario, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a untarle el hondo y el sol